Cristian Marcelo Álvarez Estamos con Cristian Marcelo Álvarez ...delante argentino. Llega al Cúcuta Deportivo, ¿con qué expectativas para este año? Bueno, primero que nada, en lo personal, jugar, sumar minutos, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles en lo que es la temporada y después en cuanto a grupo, obviamente, hacer un buen torreo, ascender, que es lo principal y bueno, hacer buenos partidos y tratar de jugar bien al fútbol. Bueno, Cristian es un jugador que ha jugado por Boca, por Palestino en la Liga Chilena. ¿Con qué fútbol espera encontrarse en el torneo de ascenso? ¿Qué diferencia espera encontrarse? Sí, el fútbol argentino, comparado con los demás países, es mucho más agarrido, mucho más fuerte. No se trata de jugar, incluso cada vez se juega menos, hay mucho más roce. Yo creo que en Colombia va a haber mucho más espacios, que en cuanto a mi posición en la cancha, eso me favorece porque soy un enganche clásico, entonces, si tengo un poco más de espacios, voy a tener un poco más de tiempo para pensar y para tener un poco más la pelota. Y bueno, espero que así sea y que, como dije antes, el equipo trate de jugar bien a la pelota y trate de llegar al gol mediante toques y que sea un equipo ofensivo más que nada. Bueno, usted ha jugado en Boca Juniors, uno de los equipos más grandes que tiene el fútbol argentino y con una hinchada numerosa. También llega a un Cúcuta Deportivo que también tiene una de las hinchadas más grandes de Colombia. ¿Cómo maneja esa presión y qué le dice a esa hinchada que aspira este año a ascender? Sí, bueno, la presión va en cada uno. Creo que eso es algo personal. Yo, personalmente, no siento presión al jugar al fútbol, la verdad. Nunca la sentí. Desde muy chiquito estuve en Argentina, estuve en Boca desde los 11 años, entonces, por ahí me enseñaron que jugar con presión no sirve. Por ahí te salen las cosas mal y uno presionado intenta hacer cosas que no tiene que hacer. Y después, en cuanto a la hinchada, como te dije antes, intentaremos hacer una buena temporada. El principal objetivo del equipo es ascender y también, como dije antes, hacer una buena copa también que arranca el miércoles que viene. Bueno, cuéntenos más en específico, ¿cuál cree que son esas virtudes que lo definen a usted como jugador y que lo diferencian en el terreno de juego? Me gusta tener la pelota. Es un enganche clásico. Me gusta asistir a los delanteros, también hacer posesión del balón. Yo pienso que cuando un equipo tiene la posición más que el otro, tiene más posibilidades de ganar y más posibilidades de llevar el resultado a favor. Entonces, como dije antes, esperemos hacer una buena temporada, pero también tratar de jugar bien a la pelota. Bueno, a su cortada ha jugado Boca Junos, un equipo grande de Sudamérica. ¿Cómo viene a aportar esa experiencia a un equipo que mezcla juventud con jugadores de experiencia? ¿Cómo viene a aportar toda esa experiencia pese a su cortada? Sí, bueno, acá hay jugadores de experiencia. Por ahí, al principio, yo llevo cuatro días en Colombia. Primero me tengo que adaptar a la altura, que es complicado. Una vez adaptado a la altura, voy a tratar de que el equipo no sea tan vertical. Sí que juegue por las bandas, pero que tenga un segundo más de posesión para que se abran bien los espacios y poder encontrar al delantero y de final. Por último, a esos hinchas que aspiran a ascender este año, ¿qué les dice? Que se queden tranquilos, que estamos entrenando para ascender. Que Cúcuta es un equipo grande y que vamos a hacer todo lo posible para volver al equipo primera.